Bueno, Michel, muy buenas noches. Acá nos ha dado su colaboración de este 0-2, que se ha aguantado muy bien en Alcalá, que al final ellos han marcado. ¿Cómo se va usted después del resultado? La verdad es que me contento. Viendo el tema económico de un club a otro, que implica o complica en un presupuesto, creo que hemos plantado cara a un muy buen equipo. Un equipo que tiene un jugador de mucho talento, el de arriba que es capaz de rodar, como hemos visto el lateral que tiene, que es una máquina, o sea, un equipo que está hecho para hasta arriba, para hasta primero, segundo, y nosotros somos un equipo que estamos hechos para permanecer en la categoría. Y creo que bueno, como hemos plantado cara a un equipo, al final hemos tenido hasta el 1-1, haciendo nuestro juego, haciéndonos fuerte, y al final lo ha podido hacer. Hemos intentado arriesgar el final del partido con tres centrales y carrileros está metiendo un poquito más presión, hemos tenido un tracción a mostrar. Y hemos sido una parte de velera, y ha sido un gol un poquito anecdótico, porque ya estamos fijando. Bueno, los problemas que has tenido o que se haya visto desde arriba, que las bandas es la que han hecho más daño, lo que tú pedías, un bando. Sí, bueno, bueno, nosotros tenemos carencia de futbolistas, yo me quedo con el trabajo que ha hecho el grupo, con todas las dificultades que estamos teniendo, con el mantenamiento de los jugadores, yo creo que el esfuerzo que ha hecho el equipo es tremendo, no tengo nada que sacar de los jugadores, me ha dado delicio, tengo un equipo para intentar mantener la categoría, me ha tocado un entrenador muy duro en la primera jornada, estoy contento con el trabajo porque creo que lo hemos lanzado cara, y tenemos que quedar mejor con el trabajo que podemos conseguirlo en cualquiera. Yo creo que eso es una lectura que haces tú, y yo creo que tiene que hacer todos los aficionados, que es un equipo con jugadores que no han podido entrenar, que no están entrenando inclusive al 100%, y yo he visto que eso, igual que has visto tú, que es un buen equipo, pero aparte, ver que el potencial con un equipo tan bueno, ha podido hacer un empate, fácilmente, ¿no? Sí, bueno, no fácilmente, porque la verdad es que nos han hecho claro dar mucho, sino que con nosotros un esfuerzo titánico en estos partidos, por lo que os digo, porque tienen jugadores de mucho nivel, pero que creo que el grupo ha estado bien, y bueno, al final hemos tenido ocasiones muy claras, va a irnos uno a uno, pero que, como os digo, me quedo con eso, con el trabajo, que hemos podido empatar con un muy buen equipo, y que esta es la línea que tenemos que seguir, que todos los equipos que nos tenemos hacen como la escala, el equipo de nuestra categoría, que tengo que pelear no poder descender, esto lleva a nuestra de otra liga, con el San Fernando, con el Salompeño, y con el equipo de arriba, pero bueno, nos tiene que refortalecer la autoestima, porque creo que el equipo ha competido muy bien, cuando tenemos ya gente que no está entrenando, caso de yo, de caso de Felipe, que ha entrenado dos días en este mes, la gente que está entrenando por la mañana aparte, porque es que están trabajando, cuando tengamos otro grupo, yo creo que es un equipo competitivo, difícil de decir, es lo que tengo en la mente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Mite. Gracias, Mite.